amigos de youtube buenas tardes días noches a la hora que usted lo esté viendo dependiendo de ella les saludamos a todos los amigos que vengan a ver este vídeo de el roller coin y bueno voy a hacer un vídeo que me han solicitado dos personas acá en el canal me han pedido fíjense algo muy interesante me han pedido que les diga cómo se deposita un cripto monedas en el roller coin cuál es la mejor forma de depositar criptos en esta plataforma antes que nada y antes que cualquier cosa quiero que usted sepa que yo siempre en todo el tiempo que he estado trabajando esta plataforma del roller coin yo simple y sencillamente he depositado si mal no recuerdo y si la memoria no me falla alrededor de 80 dólares es lo único que he depositado y esto fue porque de repente hubo alguna promoción en algunos mineros ya hace bastante tiempo que decidí yo depositar en esta plataforma y simple y sencillamente fueron 80 dólares es todo lo que he depositado en la plataforma no he tenido que hacer ningún depósito más también desde que iniciamos haciendo este tipo de vídeos e invitando a la gente a que trabajara el roller coin jamás le hemos hablado a las personas ni los hemos invitado a hacer dichos depósitos si es verdad es una plataforma que lleva más de tres años pagándonos que hay una oportunidad que también tengo que decirles que cuando usted deposita obviamente lo hace para comprar mineros el retorno de lo depositado o de lo invertido en el roller coin puede tardar bastante tiempo pero también depende mucho de la volatilidad de las monedas de esta plataforma no sé a nosotros nos pasó algo a mucha gente le pasó algo muy curioso cuando bueno algunos de ellos arriesgaron y depositaron y quizás lo que significaba un retorno de inversión de mucho tiempo pues se redujo cuando minaban dogecoin en esta plataforma y de repente el doge pegó una subida pues tremenda por aquí entonces pues lo que llegaron a depositar a invertir en esta plataforma pues se minimizó no hasta en un mes pudieron recobrar lo que habían depositado aquí en el roller coin gracias a que estuvieron minando el doge pero esto fue en un evento que pues pasó por aquí hace algo de tiempo en el cual el dogecoin se pumpeó subió bastante de valor esta criptomoneda y eso hizo que mucha gente que minaba esa moneda pues más rápido se acortara la curva esta de recuperar no nada más recuperar lo invertido sino salir hasta en bastantes ganancias entonces usted tiene que pues tener mucho en cuenta esto trabajamos acá en criptomonedas trabajamos en criptos y pues bueno si las cripto que usted está minando en esta plataforma suben de precio pues más rápido va a recuperar lo invertido como que como si también le digo no si las cripto bajan de precio pues el tiempo de recuperación de lo invertido pues es todavía bastante más entonces yo siempre le he dicho a todos y cada uno de ustedes en mis vídeos que hagan esto del roller coin simple y sencillamente trabajando jugando e ir haciendo interés compuesto que la gente que entra a esta plataforma mine directamente roller token que es el token de esta plataforma y que con estos roller token pues se vayan apalancando si es su intención de con alguno que otro minero no ahora usted decidirá si usted quiere venir a jugar minar bitcoin minar ethereum minar dogecoin o también ya tenemos la posibilidad de minar bnb usted lo quiere hacer así no quiere ni comprar mineros ni nada pues también usted puede hacerlo de esa manera y retirar las cantidades de criptomonedas que usted genere aquí totalmente gratis esa es la recomendación que siempre hemos hecho por aquí que venga y haga usted el trabajo de manera gratuita totalmente gratuita y bueno ha habido algunos dos personas directamente que me han preguntado cómo depositar en el roller coin también les voy a enseñar de una vez cómo retirar vamos a hacer retiro tanto de bitcoin como de ethereum en esta plataforma en este vídeo no entonces nos venimos directamente aquí a la cartera y vean aquí tenemos algunas cantidades tanto en bitcoin como ethereum que podemos retirar también tenemos en el bnb por aquí alguna fracción que todavía no se puede retirar miren no podemos retirar en bnb no sé por qué todavía no hayan habilitado esta opción de poder retirar en bnb quizás próximamente esté habilitada esta función y bueno también tenemos por acá dogecoin que también pudiéramos retirar pero bueno voy a dejar que se siga aquí minando algo de doge que se junte alguna cantidad más grande de doge para que valga la pena el retiro yo es lo que estoy haciendo por aquí dejar que se mine tanto el bitcoin como el ethereum a una cantidad que solvente o que valga la pena hacer el retiro de esta plataforma pero bueno para depositar cuál es la mejor manera me preguntan no pues bueno yo creo que la mejor manera es enviar sus satoshis lo que vayan a enviar de bitcoin a esta plataforma directamente le dan clic aquí donde dice bitcoin en esta parte van a ir a esta parte de depósito y aquí viene esta dirección de bitcoin la cual ustedes tienen que copiar por aquí e ir a su cartera la wallet con la cual ustedes van a enviar sus fracciones de bitcoin sus satoshis de bitcoin ok esa es la forma para poder depositar aquí en la plataforma es simple y sencillo hacer una operación un envío a esta cartera que aparece por acá tienen que copiar por aquí de dónde tienen que depositar pues ya ustedes lo decidirán donde tengan ustedes armacenadas sus criptomonedas ya sea de exodus de vixo para la gente de méxico que usamos vixo pueden hacerlo también desde allá pueden hacerlo también de metamax pueden hacerlo desde binance lo que ustedes gusten de cual algún exchange de alguna cartera fría de alguna wallet donde ustedes tengan recursos pues pueden enviar no aquí está fácil y sencillo copian la dirección lo que sí tienen que tomar muy en cuenta es el fee de envío a la hora de querer depositar tengo entendido que metamax pues cobra bastante bastante fee eso para ethereum no podemos enviar bitcoin de metamax pero ustedes busquen la mejor opción para poder enviar sus satoshis a esta cartera en el caso de ethereum se vienen a esta parte y en esta parte vamos a generar aquí dice vamos a generar una billetera para poder depositar le damos clic aquí en generar dirección y ahí aparece miren esta es la dirección que nos despliega la cartera la página perdón de rollercoin vienen igual copian desde aquí les digo no les recomiendo enviar de metamax metamax pagas los fee algo cariñosos yo cuando hice algún depósito por aquí directamente lo hice desde dogecoin desde la dogechain y miren aquí está la dirección del doge y prácticamente pagué algunos doges un doge por ahí dos doges por depósito cuando llegué a depositar miren aquí está la fecha febrero del 2020 depositamos 3710 y esta cantidad de por aquí 8000 doges el primero de febrero del 2020 por ahí hubo una promoción y es lo único que he depositado yo aquí en la plataforma la verdad 8 9 11 mil 11 mil doges que en aquel momento pues significaban alrededor de 70 80 dólares no y obviamente por la plataforma nos ha dado más y recuperamos muchísimo más que estos 11 mil doges que en algún momento llegamos a depositar por acá pero bueno es así de fácil así de sencillo el depósito ustedes vienen y aquí les van a desplegar las carteras correspondientes a las cuales ustedes pueden depositar sus criptomonedas también pueden depositar títer o teter esta stablecoin que aparece por acá a esta dirección pueden ustedes dice que el mínimo depósito son 100 USDT en cuanto a bitcoin acá no dice mínimos no dice mínimos de bitcoin ni tampoco dice mínimos de pero bueno una recomendación es para la gente que quiere hacer depósitos pues que no sea menos de 50 dólares no creo que valga la pena depositar 10 dólares en etéreo ni en bitcoin porque a veces los pues son bastante bastante elevados que no merece la pena depositar esas cantidades y bien bueno yo ya voy a proceder acá en esta parte a retirar en bitcoin me voy a venir a la parte esta donde dice withdraw le vamos a dar clic aquí previamente yo ya tengo copiada la cartera de destino de bitcoin que donde voy a enviar mis criptomonedas pego por aquí la cartera ahí está y confirmo que es una cartera de bitcoin cuánto vamos a retirar vamos a retirar 0.00250 mil satoshis ok esta cantidad al precio de hoy del bitcoin que ha tenido un pequeño o bastante algún retroceso del 5% en este momento vamos a ver cuánto significan esos puntos 0.00250 mil satoshis son ahí la frívola cantidad de 151 dólares es lo que voy a retirar en este momento que vean la gráfica de bitcoin de estar casi llegamos a los 64 mil dólares bueno casi llega el bitcoin a los 64 mil aquí ha tenido un retroceso a los 60 y tantos mil 60 mil 61 mil casi llegamos de nuevo a los 61 mil 60 mil 500 en este momento entonces pues bueno vamos a regresar aquí al roller coin esta cantidad arribita de los 151 dólares es lo que vamos a retirar no nos cobran fee por este retiro es algo que también está muy chido muy padre vamos a confirmar por acá le damos ahí a confirmar hay que confirmar un correo electrónico vean en esta parte no sé si lo alcancen a ver voy a hacer un zoom aquí dice pendiente este es el retiro por 25 mil satoshis y bueno dice en esta parte que está pendiente de aprobación vamos a ir a nuestro correo electrónico y aquí en el correo electrónico rapidísimo llega el correo electrónico hay que darle clic aquí en confirmar retiro y hay que darle lo más rápido posible a este correo de confirmación para que para que pues bueno no se vaya a caducar esta solicitud tienen 30 minutos para confirmar este retiro y nos regresamos a la parte de esta de la cartera vean ya se nos descontaron los 250 mil satoshis ya nada más nos quedaron cuántos 6 mil y fracción de satoshis por aquí nos vamos a esta parte de withdraw y dependiente el estatus ha cambiado a en espera ya está en espera de hacer aprobada esta solicitud por ahí habían comunicado la gente del roller coin que como están haciendo baneo de multicuentas de bots y todo esto pues estas personas están haciendo retiros masivos entonces pues puede tardar algo la confirmación de este retiro de estos 250 mil satoshis puede tardar algo de tiempo y pues bueno eso es lo que lo que les vengo a traer por aquí cuando se me haga efectivo este retiro de estos 250 mil satoshis pues lo dejaré en el área de comunidad de este su canal para que usted esté enterado cuánto tiempo tardó en llegarnos ese depósito y ahora voy a venir a esta parte de ethereum vamos a darle ahí clic en ethereum y vamos a solicitar el retiro de esta fracción de ethereum que son 0.05 fracciones de ethereum que tenemos por acá voy a hacer el retiro de una vez el mínimo para poder retirar en ethereum es de 0.008 en esta si nos cobran algo de feed la verdad a mí me han cobrado 3 5 dólares a lo mucho de feed por aquí a la hora de retirar ethereum confirmamos que sea una dirección de ethereum y aquí colocamos la cantidad 0.05 cuánto significa en ethereum esta cantidad también el ethereum tuvo un retroceso ustedes ya saben todas estas criptomonedas pues están siguiendo directamente al bitcoin hacen el mismo patrón que bitcoin subió más de 4 mil 100 y feria de dólares por aquí lo pueden ver y también tuvo un retroceso ahorita está en 3 mil 951 dólares el precio de un ethereum y vamos a retirar 0.05 que son 197 dólares prácticamente 200 dólares es lo que vamos a retirar por acá entre lo retirado de ethereum y bitcoin que están viendo en este vídeo pues vamos a retirar 350 dólares en ambas criptomonedas no el equivalente nosotros retiramos en criptomonedas prácticamente yo holdeo estos retiros hago estoy guardando lo que genera aquí tanto en bitcoin como ethereum lo estoy holdeando a futuro pocas páginas hoy nos pagan en este tipo de criptomonedas y pocas páginas que yo conozca te pagan tanto en bitcoin como en ethereum y de esta manera no prácticamente solo jugando pero bueno ya no existe ya no existen las que te pagan las juegos y todo esto que te pagan te pagan en otro tipo de criptomonedas algún token nativo y todo esto no el roller coin te paga tanto en bitcoin como en ethereum como en bnb como en dogecoin eso es como te paga por aquí esta plataforma vamos a confirmar el retiro de 0.05 le doy aquí a donde dice confirmar igual mismo tratamiento nos vamos a ir miren aquí en la parte de abajito bueno no alcanza no alcanzamos a ver pero ahí dice ahí dice pendiente que está pendiente de aprobación nos vamos a nuestro correo para aprobar esta solicitud aquí está en la siguiente confirmación esta la hicimos hace cinco minutos esta es la más reciente entonces vamos a darle aquí a confirmar retiro y chacachachán venimos por acá ahí ya nos aparece la confirmación de este retiro se nos acaba de descontar si usted lo puede notar por acá los 0.5 millones de fracción de ethereum le damos clic aquí a la carterita nos vamos acá a la parte de ethereum y aquí donde dice withdraw y como pueden ustedes ver por acá aquí pueden encontrar que ya está en espera de esta solicitud de retiro de esta fracción de 0.05 transacciones de ethereum y así de fácil así de sencillo pues se retira de esta plataforma no aquí pueden ver el historial todas todas las monedas como lo pueden ver por acá pues tienen esta parte de depósito de retiro y el historial de transacciones no me parece muy sencillo por ahí creo que las personas que me preguntaban no cómo se deposita en esto del roller coin pues la verdad yo no tengo ahorita intención de depositar en la plataforma sino pues les haría directamente el depósito pero pues para qué si no necesito depositar hay personas que hacen o han hecho el depósito pertinente bueno una persona o amigos miren el mínimo para retirar son 30 dogues y hay personas que bueno tienen 10 15 dogues depositan 30 y luego para poder retirar esos 10 15 y retiran tanto los 30 como los 15 pues bueno también hay gente que hace ese tipo de cosas se pueden hacer pues es esto lo que pueden hacer por aquí el como les digo el mínimo de retiro de dogues son 30 dogues y pues bueno ojalá este vídeo sea de utilidad para todos y cada uno de ustedes compas si les de utilidad y les gusta que les traiga este tipo de vídeos pues háganmelo saber en el área de comentarios ojalá les sea de utilidad para la gente que me preguntó no que cuál es la mejor vía la mejor vía pues es de depósito es es eso no depositar desde donde usted tenga sus recursos o donde usted pague menos fee para hacer el depósito es fácil sencillo copiar una dirección pegar esa dirección y enviar a las direcciones que tiene aquí el roller coin para poder depositar en esta en estas criptomonedas ya les he enseñado por aquí rápidamente cómo vamos en la sesión número 2 llevamos 93 puntos de experiencia nos falta para llegar a los 140 y poder obtener este minero de por aquí el paradox ojalá nos puedan ayudar por ahí alguien que se queda a referir con nosotros nos hace falta aquí en la parte del quest este apartado de invitar a un usuario para poder ganar 15 puntos xp o 15 puntos de experiencia también se nos van a habilitar estos 60 una vez que se cumplan estos esta misión de por acá de invitar a alguna persona referida nos quedan cuatro días perdón dos días con cuatro horas y 32 minutos para poder lograr ese quest ojalá y nos pueda ayudar alguien que se quiera referir por aquí que quiera testear mínimo la plataforma y hágalo de manera justa y honesta no se registre con varias cuentas o con varios correos electrónicos porque le van a banear todas sus cuentas tenga muy en cuenta esto la gente del roller coin va con todo contra la gente que hace trampa en la plataforma porque para mí sería muy sencillo simple y sencillamente con una cuenta inventada o con otro correo de gmail o algo así poder ir a algún otro lugar otro tipo de ip y poder registrarme en esta plataforma para cumplir ese requisito pero pues no no es lo más justo hay que invitar a personas reales y hay que invitar a gente que en verdad venga y trabaje en la plataforma pero bueno aquí lo voy a dejar les mando un gran saludos a todos ustedes nos vemos hasta un próximo vídeo adiós adiós